Iluminados Records Me acuerdo en la primera vez que yo te vi Fue un día muy especial Me acuerdo en el beso que en mis brazos te di Nunca sentí algo tan real Me hiciste llorar de felicidad Gracias a ti mi vida pudo cambiar Y que eres tú, siempre te voy a amar Eres la bendición que Dios me pudo dar Un día igual te tuve después de nueve meses Marzo fue el mes dieciséis cuando saliste Fruto de amor nacida Hija estás bendecida Estás muy dentro de mí Por siempre Solé, papá te quiere Solé, solé, solé Solé, papá te quiere Solé, solé, solé Solé, solé, papá te quiere Solé, solé, solé Solé, papá te quiere Solé, solé, solé Tú y yo formamos una tregua Hija mía, eres mi condena El primero que te toque que te ame Si el Señor hará que sea posible Yo pido a Dios que te cuide Del mal camino te libre Amor de lleno, todo lo bueno En tu camino ilumine Todo lo que es para ti Lo bendiga y que lo guarde Amor de padre, todo lo vale Siempre estaré pa' cuidarte Yo quiero verte actuar Sobre tu vida y tu hogar Ser buena madre pa' tus hijos Mujer a respetar Sé que tú tienes tu dolor Haz que pueda triunfar Solé, papá está aquí a tu lado Solé, papá te quiere Solé, solé, solé 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 Tata y produciendo Solé, Solé, Solé Un más alto Gracias por ver el video.